¡Hey cabradas! Estamos en un nuevo video, en este caso nos metemos en Taticool 5. No sé cómo se diga en Taticool o Táticas Geniales en Español Latino. Me compré un arma nueva y me desbloqueé un personaje nuevo. Hoy te van a ver la potencia que es, o sea, es la potencia. Sin embargo, en ese juego no sé qué pasa. La dificultad contra la gente, o sea, las partidas son muy complicadas. Se los digo, en tema de razón complicadas. Y tampoco sé por qué el pin va tan asqueroso aquí, o se traban, o se da. Porque tengo un internet, según de los mejores que tengo que hay por mi ciudad, mi pueblo, y me va demasiado mal. Y por cierto, hay una dificultad bastante alta, o sea, no mames, la gente, no sé qué, a lo mejor es por pay to win o algo así, porque hay gente que es bastante gárbara, es algo gárbara. Que tiene dos ranuras para asaltar, que son bastante necesarias en este juego. Y bueno, como pueden ver, este es un lagazo de los cabros. O sea, acá me viene el lagazo que me acaba de dar, es bastante bárbaro. Por aquí van a salir zombies que no me agradan ni nada, ¿verdad? Hasta son unos zombies bastante cabrones. Y perfecto. En este juego también hay un modo zombies que se desbloquea cada tanto, cada tanto tiempo. Pero bueno, que es muy, vente, vente cabrada, córrele, güey, córrele. Ahí se lo tragaron los zombies, vámonos a la verga, vámonos a la verga, güey. Ahí está, ahí está. Es que esta arma destruye, o sea, no mames. No he visto un, o sea, no manches, crack. No he visto un arma que destruye a tanto como eso. O sea, estoy a distancia. Estoy a distancia porque la anterior que tenía era una mierda. Era una mierda la que tenía. Dije, voy a tener que comprar, voy a tener que ahorrar y comprarme un arma decente. Y eso es lo que hice. Ahorré bastantes puntos. Estos conté ahí, bro. Yo me quedo en esa esquinita y te protejo. Es que me ahorré bastante dinero y subí bastantes puntos para desbloquearme esta arma y mejorarla bastante. Y es que es de las mejores contas que he hecho. Literal. Y también me puse a mejorar el personaje que es, y estaba en muy, o sea, a diferencia del otro está chetado. Bueno, claro, lo que tiene la habilidad especial que tiene es que da putazos de pandillero. Bueno, no dice de pandillero, pero sí dice que baja bastante malos dientes de cuerpo a cuerpo y eso me motiva acercándonos ahí. Pero no, no me voy a acercar, o sea, no me estoy dando más de fuego pesado, o sea, meterme contra ellos. Así. estoy cuidando por algo estoy aquí estoy cuidando el compás se me fue hasta la otra esquina y estaba cuidando aquí bien ahora yo me quedo con la mezcla que te vas al carácter o sea no nos estamos poniendo en tres cuatro que nos desapareces a la otra esquina y fue de los últimos que su vídeo me gustó bastante hay un mundo son visto los que estaban enterando el principio del vídeo que se bloquea cada tantas horas del día no sé en qué captura que están las horas y turnos a la noche y está bastante en las primeras tres rondas de las pasas papas pero después de la quinta no mames aparecen unos jefes aparece un jefe que es usar no sé si hayan jugado el ford salía un zombie especial que era el tanque se hagan de cuenta que era el tanque pero literal parecía un tanque estaba blindado tenía una torreta en la espalda que bueno bueno una torreta como esa que es aquí tirada la tenía en la espalda y lanzaba cohetes y nosotros tenía como mil de vida era una cagadería matarlo a lo que les iba a contar este juego es muy complicado porque como pueden ver apenas estoy llegando con él sin embargo si llegas a clasificatoria ocupas tres mil puntos ya para clasificar bronce mientras que en otros juegos en bandiones si eres bronce aquí no aquí les vale un carajo tu vida y ustedes no aquí no estamos a festejar por ser bronce aquí aquí te ponen a te ponen a sufrir como pueden ver fue de los terceros de los primeros la mata 26 pero un guay mató 45 no sé cómo le hizo es hacer o sea contarejamiento hay bastantes modos que aparecen en este caso a la personalidad de cambio de las tácticas no entiendo ya entiendo ya entiendo si eso es lo que he notado que las amistradedoras y los frenos ya tardan bastante en punta fuera tu arma principal para bloquear las mods o sea las modificaciones son unas cosas que ya les mostraré si no sé en este vídeo o en otro bueno aquí aparecen unos cuadritos no sé si alcanzan a ver en mi arma esa que tengo seleccionada con el calvito y esos cuadritos que aparecen ahí son las modificaciones son cosas que dependiendo unas te piden que llegues al nivel 6 del arma para que la puedes añadir otras al nivel 14 y así yo llegué al nivel 7 en esta arma y tengo dos modificaciones las cuadritos bueno se me cayó el internet creo no da por fin alguien me escucha alguien trae camioneta se me estaba olvidando que salen los zombies no es complicado matarlos pero si te descuidas te van a pulverizar por cierto es recomendable agacharse en ese juego porque porque como pueden ver pudo dice a la gente pero yo no da un camarada aventó una granada voy a entrar una granada ahí un infectado mató a un enemigo o sea yo soy el de la mochila no mames yo soy el de la mochila azul acaban de atropellar a un compa que fue el mismo compa hasta la aventura caja encima vamos a buscar el mio a ver a ver a ver a ver a mí nadie se me va a arrimar mientras más segundos tengamos la mochila no fue uy 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 ahí está renegado y renegado avientale la granada ahí y creo que mate a mi compa ¿no? no wey me metió un plomazo o sea me metió un escopetazo casi por el culo eso si como camina camina muy lentos estos personajes no se que tengan en las patas que a lo mejor tan callo el equipo de energía me robaron la mochila por estúpido me robaron la mochila porque soy me falta no me mueva la camineta no me mueva la camineta eso de los granados nunca los voy a aventar bien y en un juego aviento los granados y si quieren eso que se quepen un cacahuate pero menos en este que vean un cacahuate no mames o sea estamos bastante bien ya nos van a voltear la tortilla para su comar vamos a la verga por acá gente vámonos vamos por aquí vamos a ir por el enemigo si no lo hacemos rápido vamos a ver vamos a valer un quiote yo no quiero valer un quiote vamos a ir por la mochila el compa ya nos está atropeando o sea que acaba de disfrutar dale un putazo a eso vámonos a la a la chisengada vámonos a la chisengada lo que más me interesa es escaparme de ahí ya un compa hizo de las hizo su trabajo alguien me metió unos plomazos con la espalda de una forma catastrófica si te agachas si te agachas la precisión es medio bastante vámonos a la a la chisengada me voy a cubrir por aquí no sé ni cómo me salvé bueno mis compas también están aquí están haciéndolo genial están haciéndolo de lujo de lujo ese juego hay que tener cuidado con el granada porque como puedes tratar tres enemigos de una puedes matar tres compañeros de una igual con la camioneta tengan cuidado cuando conduzcan porque te llevas a tus camaradas y les das la ventaja que te dan a tus enemigos en este momento ya vamos a ganar no por el límite de chicos no sé por qué a ver ya acá es que me matan yo voy a cubrir por aquí yo voy a cubrir aquí me cubro aquí me cubro me agacho y ganaba ganaba la otra rona ganaba se acabó aquí el video tal vez tal vez no no lo sé antes que nada voy a salir y voy a mostrarles lo de las modificaciones y esas cosillas no sé cómo latiné de por aquí latiné otra vez estas cosas son más que nada más que nada cosas extras a dar hasta que les valen un carajil como pueden ver soy el one o sea me maté a 63 vatos lo cual está de lujo ahora voy a bajar esto como pueden ver esta arma o sea ya desbloquea armas nuevas no sé cuál ya desbloquea no puedo no puedo no puedo comprar no puedo comprar otra oh el camuflaje de veras lo que desbloqueé a perro aquí están los comunes que son una señora pues también pero no mames es que con esta ya pulveriza es la mejor arma que tengo hasta el momento estos son los modificadores de los que hablaba en este caso me pide ya un tinto para desbloquear el tercero que son estas mira y ya tengo unas cosas que ni siquiera he llegado porque necesito tarjetitas y bueno o sea si te compras o sea este juego no hace nada porque si te agarras compran todas esas cosas en la tienda se te armas desde el principio ya eres no te metes al lucho voy a acabar aquí en videos para el saludo y bueno